Hola amigos de Bikes and Toys, hoy tenemos el review de Iron Man Mark 50 Nano Weapon Set 2 DSH Figures de Bandai y bueno amigos esta figura como todas las que hace Bandai de Iron Man la verdad es es de lo mejor de lo mejor a mi gusto creo que esta es la mejor figura de Marvel que hace Bandai de hecho las otras de Marvel nunca me han dejado así sorprendido llámese el Capitán América y bueno todos ustedes ya conocen de Marvel que ha sacado Bandai la verdad no han sido así guau pero Iron Man siempre siempre excede lo que uno recibe excede las expectativas y este no se queda atrás esta es ya es la versión 2 del Nano Nano Set la primera ya la revisamos pueden checar ahí el review es la que trae como unas tenazas como unas cuchillas y esta a mi juicio es un poquito es mejor que la de las tenazas el Weapon Set 1 porque porque esta si trae los puños y trae las los los pies normales los otros trae los pies como estilo cohetes y sobre todo la parte de las tenazas a mí no no me gustó que no se le pudieran cambiar por puños normales no los incluye este si se me hace un set mucho más completo y además incluye estos accesorios trae estos cañones que van aquí en los brazos estos dos grandes cañones los incluye trae realmente trae muchas armas trae esta parte de aquí que va aquí en los los muslos para quitarle estos efectos como de disparo trae esta parte que va aquí en la espalda trae un montón de efectos de de disparo de propulsión que son estos trae muchísimas manos trae obviamente esta es la parte de los hombros que va aquí para que ustedes le quiten este efecto de los disparos y bueno en manos pues trae manos para aventar miren trae con las manos abiertas las manos para ponerle el efecto de disparo trae así las manos también con las palmas bueno los dedos cerrados y bueno trae esta parte de la espalda si ustedes quieren quitarle esto que usa para disparar y bueno vamos a ver la figura amigos la figura viene muy bien como les decía trae esta parte de aquí es de metal esto de los pies esto es para que se pare de una manera más fácil edad le da peso y entonces eso permite pararla la pintura está impecable es brillante es un rojo intenso brillante y viene obviamente con dorados también brillantes muy bonita la figura trae todo esto de aquí que ven estos disparos que salen en la de any game cuando empieza a disparar así que empieza a dar vueltas y luego llega pepper bueno pues trae este efecto estas estas alas si son tienen rotación la parte en lo que son las las superiores y las inferiores tienen un poco de rotación no mucha más más que nada las de arriba son las que tienen una rotación plena estas no estas nada más que sea unos 25 o 45 grados pero bueno cumplen la figura viene súper articulada con ustedes ya ya conocen bien en doble volvión bien como no se ve la rodilla continúa que eso está padre trae aquí en el abdomen el abdomen también lo pueden inclinar que sólo pueden poner así en poses muy padres como que está volando y esta parte del abdomen cuando tienen este esta función del abdomen la va quedan cuando quieren hacer poses volando quedan muy padres o hacia arriba como que va volando también pueden poner ese efecto así obviamente la cabeza también rota muchísimo entonces una figura que la van a poner la van a poder poner en con muchas pues muchas escenas de acción amigos que es el líder de estas figuras que ustedes las las pongan en su anaquel y se van espectaculares y que todo mundo diga guau o si son de los que coleccionan y simplemente lo hacen por orgullo personal y ya o sea que no necesitan estarle mostrando a todo mundo su colección pero disfrutan de verla también van a estar muy complacidos de en esos momentos de ver su propia colección y decir guau qué padre figura fíjate que está más costó un poquito de trabajo posarla aquí está bueno pararla pero aquí está ya bueno aquí está vamos a que la disfruten amigos nada más qué chulada de figura amigos está bien bonita esta figura la va todos los iron man que ustedes vean de sh freeward no duden en comprarlos todos todos no hay uno que que uno diga puta para qué lo sacaron no todos nada que ver con los black series obviamente ya todos los demás el bueno y se los voy a decir es es una opinión personal y de muchas figuras que hemos revisado todas las demás de sh figuras de avengers de marvel la van no valen la pena esto es lo mejor de lo mejor la lo que es airman no tiene la van no tiene abuela y las otras si las pueden obviar no toques black widow etcétera la van ni el caso compren su marvel legends y ahorran pero esto si inviertan esto si es una inversión la va es muy superior pero muy muy superior la calidad de esta figura con la de una de hasbro de marvel legends y bueno vamos a ver ya los accesorios como les comentaba trae esta parte de aquí está que es con un cañón está tienen que retirar esta parte del antebrazo y bueno vamos a empezar a ponerle ya los accesorios para que ustedes puedan ver cómo se ve ya de otra manera ustedes aquí también esta parte aquí ya la quitamos y aprovechando que se zafó ustedes insertan aquí el brazo cuesta un poco de trabajo es lo que me fijé la diferencia de otras figuras está me cuesta un poco trabajo meter los brazos en los otros aero manera relativamente más sencillo pero ven ya que padre se ve le pueden poner ya el otro empezar a hacer la figura como que más limpia poner la parte del hombro vamos a ver nos hay que atinarle cuál de las dos es encontrar la cuadratura aquí está vamos a hacerlo de una vez ya que ella que encontré la parte del hombro pues de una vez y en la espalda ustedes pueden poner es este aquí que va aquí y luego trae una tapita chiquita que es esta que es la que cubre no está no es déjenme la yo que me voy quitando lo que ya no vamos a empezar a usar porque por aquí deben dar una casta después de poner está aquí déjenme ver cómo aquí la llena sí ya le tapan la espalda y así ya tiene ustedes un iron man sal al clásico mal que no te tanta arma también esta parte de aquí se remueve y esta parte de aquí y le ponen estas tapitas que ya no lo voy a hacer para que le hacemos tanto a la jalada vamos a quitarle una mano y vamos a poner una con efecto porque eso sí se ve muy padre estos son ball joints y las las manos son de hule flexible entonces es relativamente sencillo poner que también son son detalles que hace la marca que les digo que los iron man nunca lo piensen siempre van a quedar satisfechos cuando es por parte de bandai son figuras muy superiores y ven aquí está ya aquí ya pueden poner la silla en acción amigos qué padre se ven obviamente pueden ponerle pueden poner más poses déjenme quito esto para que no se vea aquí está y otro accesorio que trae ustedes pueden quitarle esto de acá atrás se quita relativamente sencillo no es no está difícil con un poquito que tengan tantitas uñas ya le hicieron pero bueno aquí está y también pueden ponerle este que son como sus que será como sus alerones no más o menos otra vez hay que hallar la forma aquí está entra entra aquí está y por lo que estoy viendo pueden no sé si se logre conservar esta sí también pueden ponerla o sea no era necesario quitarla por lo que estoy viendo se conserva y aquí ya tiene el otro alerón ustedes conocen si quieren ponerlo así como que va volando aquí también trae este alerón no se abre hubiera estado padrísimo que éste también se abriera pero bueno no no lo hace aquí está también tiene este alerón este accesorio estaba como que éste no me agradó mucho pero bueno lo incluye creo que el más padre es éste no se ve muy agresivo pero bueno continuando con el vídeo amigos aquí ya está con una mano les digo que las manos son relativamente sencillas de quitar está padre en el aspecto de cómo es hule blando las manos pero la pintura la hicieron perfecta o sea continúa se ve muy bien no 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 es que se note que que es de otra que es otra pieza entonces eso estuvo muy bien miren que padre se ve así bueno amigos pues esta es una figura que como les comenté vale muchísimo la pena no lo duden es un iron man y también le pueden poner estos efectos de aquí si es que lo quieren poner así como volando también lo incluye por último es si es un creo que hubiera estado muy bien esta no incluye la cajita se acuerdan que había en los otros iron man que hemos revisado de nano o de al menos a partir de infinity war traen una cajita con una base una una garra entonces ahí pueden ustedes guardar todas las armas y bueno traía la garra para que lo pudieran poner así como volando no le incluye si se extrañó eso para serles franco me hubiera gustado y mucho que la incluyera no le incluye la el stand pero bueno lo demás está muy bien la figura ya saben ya está disponible en by santos amigos en nuestra casa que estamos en galerías plaza de las estrellas en ciudad de méxico estamos al lado de pemex a 800 metros también del ángel de la independencia pueden ya comprar esta figura de inmediato acuérdense son producciones muy limitadas así que no no hay muchos iron man no trajimos muchos pero bueno ya está en la tienda vengan por él o también lo pueden comprar online de acuérdense les estamos dando tres meses sin intereses y tomen el consejo se los decimos como amigos coleccionistas que también somos nosotros cuando vean un iron man no duden en comprarlo por parte de bandai es lo mejor de lo mejor es como un hot toys en chiquito su calidad es muy muy superior nunca se van a arrepentir y ya está disponible amigos y 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